Este año, durante la Semana Dariana, la Asociación Folclórica Costumbres y Tradiciones Rescatando lo Nuestro de la Ciudad de Masaya, hicieron la presentación de la rondalla de marimba en la Casa Natal de Rubén Darío. Nosotros como coordinadores de la organización nos sentimos agradecidos, traemos una noche en derroche de cultura, verdaderamente traemos todos los grupos que pertenecen a nuestra organización, cada uno de ellos por etapa, traemos baile infantil, preinfantil, juvenil, juvenil y lo que todo el mundo espera que es el famoso baile de negras de la organización. Los integrantes de esta asociación expresan que es un privilegio formar parte de la celebración de los 151 aniversario del natalicio del poeta, escritor, periodista y diplomático nicaragüense. Este es el segundo año que la Alcaldía de Ciudad Darío nos invita expresamente al Festival Dariano. Hasta se me pone la piel de gallina de saber que va a rendirle tributo no solo a Rubén Darío, sino a la ciudad que lo vio nacer, darle esta pequeña contribución al pueblo de Ciudad Darío para rendirle homenaje a esa gran persona que nos deleitó con poemas como El poeta pregunta por Estela o Los motivos del lobo que son tan maravillosos. La rondalla de Marimba se alusió con su presentación y remarcó la identidad cultural de los nicaragüenses. Vamos a estar tocando las más canciones representativas nicaragüenses. ¿Tal vez los nombres de las piezas folclóricas? Hay muchas, entre ellas está Quella Indita, El Garañón. Los habitantes de Ciudad Darío que fueron partícipes de esta hermosa presentación de la Asociación Folclórica Costumbres y Tradiciones de Masaya se mostraron entusiasmados y contentos por el reconocimiento que se le da a la trayectoria literaria del próster nicaragüense. Margin Pozo, POS TV Margin Pozo, POS TV Buena División